Le va a pegar Cepelini, atención, sigue en el segundo penal, Cepelini que va a rematar de pierna derecha, se prepara la garganta, va a rematar Cepelini, ya le atajó uno si lo era, va Cepelini, se prepara la garganta, gol, gol de Pañarol Cepelini, le pegó abajo contra el cambio derecho, quedó juntando papelito Silbera contra el vertical izquierdo, y a los 47 abre la cuenta Peñarol, el Peñarol de la crítica, quiere cambiar Silvino por aplauso, remató abajo Cepelini con categoría, pasa a ganar Peñarol en este primer tiempo, gol psicológico, gol de cambio de vestuario, pasó a ganar Peñarol. Fútbol a la zona y sombra, llegando a todo el país y al mundo. Esta vez bien rematado, un penal tonto de la defensa de Wander, nacido en un offside de VAR, no hay VAR, pero siempre el señor Ferreiro, no lo pongan más a Ferreiro en los partidos Peñarol o en los de Nacional, por favor. Qué bien ejecutado en esta oportunidad por Cepelini, ni que hablar que fue con otra cabeza a ejecutar este penal, sabía que le había dado la oportunidad el partido, dos minutos, tres minutos después de haber errado un penal, de que se lo haya atajado Silvira, poder patear otro, la cruzó, le pegó con un poquito más de potencia, y ahora sí, al finalizar en el primer tiempo, Peñarol pasa a ganar 1 a 0. Gracias. 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 Gracias.